Nosotros nos fuimos a la pausa allá arriba, pero yo me imagino lo que va a ser el Auditorio del Sodre con las voces de oro y platino, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, en la pantalla de su televisor. Fuerte el aplauso para el señor Raúl Tista con el número... ¡Bravo! ¡Bravo! Miguel Ángel Villalba, el enorme placer de... Gracias patrón. Miguel Ángel Muniz. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y qué podemos decir? La pelicita de la torta. Allá arriba. La muñeca. La muñeca que canta, Mario Barbosa. Un placer enorme. Gracias. Bienvenido. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo nace esta locura después de tanto tiempo? Una locura. ¿Por qué no se les ocurrió antes? No, no, en realidad... ¿Arranco yo? No, no, no. Hablá vos porque... ¿Cómo nunca hablás? Bueno, en realidad hace tiempo ya de esto. Es una idea de Raúl Testa con Nelson Rabasa, que va a ser el locutor y que va a llevar todo adelante el 21 de julio, pero hace tiempo que viene con esa idea, hasta que un día... Viste que las mujeres somos de armas tomar siempre. Claro. Sí, la idea de cine. Es ahora, es ahora. Esa es ahora. Agarraste el sartén por el mango realmente. Exactamente. Bueno, y el año pasado nos empezamos a juntar, la casa de una, la casa de otra, anécdota va, anécdota viene, porque lo que menos hablamos era del espectáculo. Sí, Martina. Muchos años sin estar juntos sobre el escenario, había muchas historias bonitas para contarnos y compartir, hasta que, bueno, vino gente que puso orden en la cosa, como Cristian Calache, como Sibila y Oscar Gómez en la parte de los arreglos musicales. Entonces, ahora como que, bueno, a partir del año pasado empezó a encauzarse la cosa, pero en realidad hace mucho tiempo que estamos tras este proyecto, o este sueño, que nosotros decimos que se lo debemos a la gente, pero también nos lo debíamos a nosotros mismos. Es como un mimo que nosotros también nos queríamos hacer. Tal cual. Y vos, Raúl, entonces, ya venías barajándolo, ya tenías el mazo, tenías que empezar de partidos. Hace años veníamos con Nelson, digo, era como un sueño, ¿no? Y, bueno, para todos, algo nostálgico, para el público también. Claro. Y, bueno, y los temas, ni hablar, recuerdos, ¿no? Claro. Y cuando hablamos de los temas, y recién decías de los arreglos, ¿tuvieron que hacer deberes? Porque hay algunos temas, como, por ejemplo, nosotros tirábamos el cole cole, o tirábamos a su guitarra para el café, y creo que alguien que no canta, que desafina hasta tocando el timbre, lo canta esos temas. Pero es un repertorio bastante interesante, no solamente con esos dos temas. Acá el que tuvo que hacer más deberes soy yo. Te podrás imaginarle. Él hace años que... Que no venga Fabián, Fabián, que no está por ahí, ¿no? No, no, no. ¿Sabés lo que? Cuando surgió la idea y surgió, me llamaron y con todo gusto, porque la verdad que lo queríamos hacer, yo inclusive llamé a Mariel, le digo, Mariel, nos debemos un mimo. Y ella dice, le debemos un mimo a la gente. ¿Cuál? A quienes nos siguieron y quienes nos escucharon durante tantos años. ¿Y los siguen escuchando? Y los siguen escuchando, justamente. Y bueno, está... Y este... Bueno, ¿y qué temas? Bueno. ¿Cómo está Talita? Porque me imagino que arrancó en cuantas. Fue y sigue siendo complicado porque... Sí, la elección. ...no nos ponemos de acuerdo. Queremos hacer todos. Entonces, lo enloquecemos a Óscar Gómez, pierde la paciencia. Subilo, bajalo. Claro, y no queremos dejar ningún tema fuera del espectáculo. Ayer, justamente, yo tuve la lista de los temas que están elegidos y llegamos a 36. No. No, yo le decía, no podemos hacer un show de 36 temas porque es mucho tiempo. Enganchado con otros. Calculá entre los cuatro. Es que eso lo... Ah, la historia, ¿no? La selección a otro. Un toco y me voy. Un... Ahí está. Los temas que son de repente del mismo ritmo... Seguro. Engancharlos. Engancharlos y para no dejarlos fuera porque de verdad nos da mucha pena. Y bueno, este hombre que tiene un millón de temas que son todos bolazos. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Te acordás de todo? Sí. Bueno. Lo sigo haciendo todavía. A no ser, por ejemplo, Torero, que nos están pidiendo, que lo hicimos con Miguel. Claro, claro. Lo hacemos a dúo. Ese va a estar. Torero, por favor. Ese va a estar, pero ese... Yo ya ni me acuerdo si empezaba yo o si empezaba yo. Tranquilo, que él es igual. O sea, capaz que lo cantan derecho los dos, capaz que va a ser... Yo lo que pido que arranque él porque así yo me acuerdo. Va a arrancar y va a estar, no sé. Igual la gente ahí los acompaña y ya. Sí, no, 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 no. Lo que sí cabe decir que va a ser, en el Auditorio del Sódoro, va a ser un único espectáculo de esta índole. Sí, que ya están las entradas a la venta. Tú que tenés memoria de dónde estamos. Están en hábitat, en el cantel, en el cantel, en el pagos. En el cantel, en el pagos y en la misma volvería del auditorio. Pero es verdad eso, es un único espectáculo. Entonces está bueno que la gente lo aproveche porque de verdad va a estar muy emotivo, esencialmente emotivo. Van a haber sorpresas, pero como son sorpresas no las podemos decir todavía. No van a haber sorpresas. Pero de verdad va a estar muy lindo. ¿Y cómo surge el Auditorio? Porque eso también, es decir, mirá que bueno, ¿no? O sea, es lo que necesita este espectáculo. Pero sabemos que de repente por temas de agenda y todo eso, no es fácil acceder al Sódoro. Esa es una magia de Cristian Galache. En realidad nosotros le seguimos... Ah, está Cristian. Sí, justamente. Ah, ahí está Cristian. Le dimos la derecha a él en ese sentido. Él es el que está haciendo la producción. Claro, y sí, o sea, el sueño nuestro era hacer este espectáculo de oro y platino en un lugar... En un lugar emblemático. Exacto. Y cuando él vino y dijo, tengo el Sódre, pajarito. No, que no lo podíamos creer. No lo podíamos... Te juro que nos pescicábamos porque no lo podíamos creer. Divino. También estamos grabando un CD de un disco de 12 temas, de los cuales va a ser el lanzamiento justo ese mismo día. El mismo día. Ya hay varios temas grabados. O sea que agarraron viento en la camiseta de lo lindo. Y agradecemos a Sondor de paso también que nos abrió las puertas en un momento difícil, ¿no? Porque no está fácil para grabar y apostar a una producción nacional. Pero de verdad nos abrió las puertas y volvimos a casa, como decimos nosotros. ¿Y cuál les parece a ustedes que es el motivo por el cual estas canciones traspasan todo tipo de generación, no? Uno las escucha y no hay moda que pueda con ellas. No sé. Es como una magia en realidad. Porque, por ejemplo, en mi caso lo canta la mamá, la hija, la nieta. Son generaciones. Y de verdad te asombran, ¿no? Este, por ejemplo, me mandan videos de la abuelita, de la nieta, mirando el video o escuchando el tema. Qué loco. Y es muy loco, pero es divino. Bueno, de hecho nosotros lo tenemos todos los años en el teatro de verano. Ah, estás re contento. Antes que se abra el telón, arranca toda la revista y dale que tarde. Exacto, ¿cómo la acaba de bailar? Pero todo el que está en la vuelta se pone a bailar y se pone a cantar. Bueno, y Azuquita, las generaciones de, bueno, en Azuquita van a seguir. La introducción de Azuquita para el café es de las cosas más divinas que hay. Yo creo que nosotros lo decimos con mucho orgullo, ¿no? Sí. Azuquita fue, es y será, que me perdonen los demás compañeros, pero el himno de la música tropical uruguaya, sin lugar a dudas. Entonces, y nosotros lo decimos con mucho orgullo porque lo sentimos de esa manera, aparte, de verdad. Es el que se abre la puerta, hay rock, lo que sea. No importa. Abrís la puerta y es pácata, es el tema. Exactamente. Es la introducción a... Momento de sacarte la corda. Y hay varias versiones, a nivel internacional y a nivel uruguayo, hay varias versiones, sí. Pero... Pero no hay como la original. No hay como el hombre acá, como lo interpretó el hombre acá. Sí, me pasó lo peor que mucha gente, viste, que se cree que el tema es mío. Bueno, estaría lleno de plata. No me acuerdo ahora el nombre del autor, ¿no? Pero sí, ¿quién lo sacó? Que está lleno de plata. El gran combo. El gran combo de Puerto Rico. Seguro. Pero ¿sabes lo que es cantar ese tema? Adelante de ellos. Guau. Claro. Yo, ¿sabes cómo estaba? Claro. Ay, un mamita. ¿Y qué te dijeron? Seguro. Cantar Azucita para el Café estando ellos. Claro. Estábamos compartiendo el escenario en el Teatro Verano. ¿Está? Entonces, cuando miro las partituras, le digo a Ernesto Negrín, cuando yo junto con así, le digo, pero está, lo, lo, lo... Era como cantar, el día que me quieras tuviera Gardela ahí. Claro, claro, claro. Y digo, no, 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 vos lo cantabas a tu estilo. Bueno, lo canté, eso fue año de 94. Claro, así fue bien, bien, pues, en una media vuelta, sí, viste, ahí fue donde me aflojé. Porque el que lo canta es veterano, canoso y alto como yo. ¿Y lo vos? Nada más teníamos más pelo en aquel momento. Sí. Y este... Y así me... ¿Aprobaba? Viene. Me hizo así, ah, y sabe que... Y después, hace cinco años, más o menos, es una vuelta, una gira mundial, vinieron al Uruguay, y este, y por el intermedio de Rubén, y Mechán, este, que fue al Teatro Verano a cantar Azucrita para el café con ellos. Qué bebé, carajo. Pero en el ritmo de ellos y sin ensayo. Guau, chan. Ay, 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 agarrate a cantar. Pero bueno, está, este, salió, y es un tema que vos sabés que yo, en la orquesta mía, a veces, este, lo dejo de lado, viste, y me despido, entonces, a ti, con... ¡Ey, ey! Y a tu pinta. ¡Ah! Sí, ya no lo... Vení, vení. Te voy a explicar cuántos pares son tres botas. ¿Quién fue que lo escuchó el tema y dijo, vamos a hacer este tema? Porque alguien tuvo que haber dicho... El, 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 el... En cassette, me dijo. Claro, sí. Ernesto Negrini, el dueño del Conjunto Casino, me dice... Escuchate esto. Escuchate esto de al lado al primer tema. Llego a mi casa, aquello casetero que era... Sí, claro. Era casetero, no me apriento. Taca, te abrías paco. Me puse, me acosté y ya agarré, viste, uno. Para ir escuchando y yo... No, 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 no. Escuché, qué... Ay, qué tema, porquería. Qué buena historia. Ah, qué buena historia. La gran mayoría de... Iba anotando, 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 anotando. Qué porquería que me dio esto. Cuando voy al ensayo el miércoles, te aprendiste el tema, sí, sí, digo. Sí, tal. Fue, no. arrancó la orquesta y ahora que estamos escuchando las dos canciones parecen dos temas distintos cuando lo de ellos como muy plano muy bien y acá ya tiene otro llamado desde el punto el fuego del uruguayo cambiar las cosas a veces pero las que las cambian bien bueno y llegaste y para que te lo largaste arrancó la orquesta sí 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 y fue fue de él no me acuerdo dónde fue que lo llenamos pero ya de una de una pegó y aparte vos me da la impresión escuchando el original que también le agregaste no solamente a nivel musical si hay un cambio si no ahora llegaste los pregones y todas las llevaditas que lo ayornaron el tema y realmente parece otro es tremendo van los arreglos y van el estilo de la orquesta porque lo que tienen las orquestas de tropicales de música tropical acá en uruguay que cada una se diferencia tú escuchas escuchabas al combo a cubano escuchas a escuchabas al grupo latino a borinquen todo mantiene su estilo y justamente el estilo guerrero era el casino era aquello de cuando arrancaba con esa un dos tres como decía aquel vamos arriba y arrancaba con esa fuerza que cuando no arrancaba con los temas melódicos la segunda vuelta siempre arrancaba los temas melódicos pero cuando arrancaba la primera vuelta era impresionante tremendo imagino que también este bueno cuando llega el el sodre dicen esto hay que ayornar lo también a nivel musical ya lo tenemos hay que ensayar pero también visualmente tiene que ser una cosa de oro y platina de oro y platina exactamente esa es la idea mente esa es la idea quién tuvo que ver o quién tiene que ver con todo eso calache calache todo calache cortito no sé qué hora era no se olviden 9 45 en el canal sí se estará viendo cristian pero si es el estado en todos los detalles de verdad siempre y este no sé cómo hace pero están 10 mil cosas a la vez aparte pero es un genio de verdad es un genio y nosotros le tenemos suma suma confianza y bueno y ahora también trabajando con civila que también es otra divina y este y bueno creo que formamos un lindo equipo de personas que se han puesto la camiseta en esto y nosotros nos estamos re felices de verdad re felices lo único que bueno va a ser un único espectáculo el 21 de julio hay que aprovechar a la gente a comprar la entrada rápido porque se va a llenar mira ya se fueron las primeras 500 creo que hace unas semanas atrás ya guardaron y seguro que algún ómnibus del interior también va a venir si no hay que poner ómnibus en el interior y tienen que venir todos yo sé que todavía están a tiempo porque esto va a ser el 21 de julio a las 20 30 de 100 en el auditorio del sodre pero los uruguayos siempre dejamos para los únicos por eso ya no hace sufrir a los créditos a todos los productores sufren así y es único espectáculo más allá que hablábamos con miguel hace un ratito detrás de cámara decíamos y bueno directo no sé si seguirá o no seguirá cómo seguiremos nosotros pero lo estamos disfrutando y se les nota la verdad que este ojalá podamos seguir podamos seguir con él con con el grupo y y quizás llevando a los interiores del país alguna gira nacional ahí cuando se enteraron del exterior que se estaba armando ya empezaron a ella sobre todo que ya viaja y ahora en estos días viajar nuevamente cuando cuando tan pronto qué bueno bien qué bueno qué bueno qué bueno entre los cuatro calculales 200 220 temas y sí claro o sea que por canciones no va a faltar no 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 cortes por petán porque te hicimos una encuesta a propósito con estos dos temas con el cole cole y con azúquita para café este y obviamente para que la gente votar y decidiera para ellos cuál es el tema que más los moviliza partiendo de la base que los dos no se sacan lasca uno con otro no porque no hay duda eso pero también llegan mensajes a propósito lu de a propósito de este de esta encuesta los vemos vamos a ver los mensajes que lindos recuerdos me traen estos temas pero me quedo con azúquita para el café soy raquel de canelo les un abrazo para todo grupo de sesiones informales son unos grandes besos hola soy andrea de sauce tengo 35 años me encanta cole cole sin dudas excelente programa los veo todos los días 1 azúquita para el café como no salgan las mañanas ni se va a decir no se vayan nunca esos unos entre tantas tristezas ya me dice que hice me levanté bailando con ustedes y elisabeth de maronias buen día desayuno como todos los días los miro todas las mañanas la música que escuché y me sigue gustando es azúquita para el café un abrazo fuerte para todos dice daniela desde la mañana buenos días azúquita para el café además fue la canción que me hizo arrancar a caminar en el festejo de mi primer año y hace unos 32 años dos años dice dos años no tres y dos años claro 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 que pagar el desayuno que ya saben y nada no es que no es el día de la noche mavica y hizarra banda por fin que no es el día de la noche mavica y hizarra banda por fin Abre tu mente a la corriente con el agua clara, te quiero refrescar las flores blancas de Zanabanda, toda tu alma me enfumará. Zanabanda, oye, Zanabanda, Zanabanda, todo el mundo baila que baila, Zanabanda, 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 Zanabanda. Ya nombrará. A ver. Y vaos a vivir el bailecito del verano. Y ahí, cole, cole, hay un cansino. Pa, 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 pa. Pa, pa, para, pa, 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 pa. Y dices, para bailar, cole, cole, me tienes que abrazar. Coné, coné, en la corriente va, coné, coné, te pido a los pies, acércate más, a la noche siempre, coné, coné, yo te acariciaré, coné, coné, comienzo se va y va, coné, coné, quiero decir, acércate más, cuando esté junto a ti, muy unidos al fin, respira el volcán, aunque llegas de allá, el hechizo vendrá, cuando muera la luz, suspirando, miras, al chelo que dice, para bailar, coné, coné, me tienes que abrastar, coné, 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 la corriente va, coné, 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 aquí a la calle, acércate más, a la noche siempre, coné, 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 coné. Coné, coné, coné. Coné, 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 coné. Coné, coné. Coné, coné, coné. Coné, 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 coné. que inspirar